Este video fue pedido por Cristobal Montano. Si tú quieres que reaccione a algún rap en particular, no dudes en escribirlo en los comentarios. Bueno gente, hoy vamos a estar reaccionando a Black My Wukong... Wukong? No sé cómo será. ¿Cómo se pronunciará? Viaje antes que destino. Se titula de... Viaje antes que destino. Se titula de Dark Star. Producida para el ISU, como siempre. Bueno, vamos a escucharlo, no sé qué onda. Sé que es de un videojuego nuevo, así que... Pero no tengo ni idea de qué trata, pues. No busqué información. Bueno, vamos a ver qué onda con el rap y les digo mi opinión. A ver si se ve bueno o no el juego. Y bueno, por mayoría de veces el rap lo hace ver como si fuese un juegazo. Y más si está hecho por el Darkie, ¿no? ¿Te gustaría ayudar al canal? Escucha mi música en Spotify y en todas las plataformas digitales. Quédense en la descripción. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo Darkie? ¿Qué? ¿Aprendiste mandarín de la nada? Lo que habrá costado grabar eso. ¡Minsong, Sudín, Derenji, Chonsen! ¡Ping Ye Wukong, Kaiyada, Vaisye! ¡Ya oírenji, ya hoxi, yu haipa! ¡Mi huasan de chuan, son Shicheyan suode! Prefiero que entendáis las leyendas que se narran sobre un mono que renació. El predestinado tomó su labor. Encontrar las cinco reliquias como en su viaje al oeste. Si el cabezón no me asfixia, pues yo quizá las encuentre. Subestima, vano mono, pero ¿cómo supone? Que si tu alma yo la tomo, solo robo tu poder. El custodio me vigila, me propicia un comodín. La parálisis termina la vida del lobo gris, Dishushy. Lánzame un veneno que ahora es para mí. Tienes muy poco de noble y muy de rojo, Carmesí. Tú eres el rey del viento, serás lo que se llevó. Este oso es perezoso, se le educa con bastón. Dime si el anciano Jinchi algún día pensó que su templo ardería como llamas del sol. Con el bodhisattva acudió, con su ayuda todo me curó. El predestinado llegó, devuelve mi cabeza por favor. ¿Quién sabrá si lo logrará? Yo lo sé, voy corriendo, no me ves. Son tres ratas de cloaca, pues para mí son bebés. Con quien tengo que beber un trago de la calabaza. Es con la vanguardia tigri y con su gran juego de pies. Recolecto ojos de Buda, pero no les decapito. Tantas piedras y a su madre yo la convertí en granito. Este cerdito quiere emborracharse, tendrá que agacharse y suplicar que le deje vivir para ver mi hito. Es mal que mi cabello renace desde un lamento, porque con la rata hay más de un intento de tres dientos. En el pasado luchamos, los tambores invocaron al escarabaco y juntos le dimos un escarabiento. ¿Querías eficidad? Traigo una definición. El hielo forma un camino donde te aguarda el dragón. Es más asqueroso, rayos del capitán del loto. Pasar por un palo con ratas al lado, paso nuboso. Quítame toda la vida para si quieres el time. Y si tu cuerpo se tira, tu núcleo aspira un strike. La kanji es dar en ultra instinto como Dre y quiere huir. Y eso libera a la bestia, el cerdo va allí. Pide un deseo al dragón, no siempre besa a Chelón. El tigre lleno es león y su espada ruga un muro. En lo blanco es mucha cinemática y poco circuito. Pero no me enfada tanto porque lo mato y... Baby, tú. No desatarse las manos es osadía. Después de partir bocas entra una sandía. ¿En serio pensabas que dos piernas a mí me vencerían? Con alguien que no es puro no sirve la bladuría. Tener una familia y saber valorar la risa. Un destino fatal que no fue real aterrida. Un tormento se materialita. Como el arco ensangrentado al que arrebataste sentir la risa. Deja atoradas, no es nada si me convierto en mono loco. Después de matarlo en su bolso roto. La reliquia que se esconde siempre estuvo ante mis pies. Pero a veces la codicia es lo que te hace enloquecer. Un día que acabó y otro empezó. Es el camino de Nao. Dale Shao, Shao, Shao. Y yo, yo albergaré las cinco reliquias. La leyenda del mito que nadie supo. Nuestra meta es el camino y la familia. Mi destino está en plena el alma del buco. Estos bichos que todos odian, entomofobia. Son arañas, no son solo doñas. Santo baúl para una oruga debe ser de coña. O me preparan para el centipiz como una bola en roya. Pasillo y temor es la mano de Buda. El barro es una molestia que perdura. Desde que nos conocimos siempre me has brindado ayuda. Pero vaya, aunque te quiera no es una pelea dura. Difícil que le dejen en paz. Si la experiencia es un grado, creo que tú vienes caliente de más. Porque ese cuerpo tan anciano no me puede ganar. A no ser que la cueva entera se llene de tu clan. Es la hora de entrenar. Al romper básicas se sulfuró. Se transformó en babosa y no me costó ningún músculo. Para derrotar al velo del crepúsculo el que gane al escorpión. Es merecedor del título de Sun Gukong. El rojo oscuro y azul solo queda tan sencillo. Pero el amarillo acaba los flu. En el pasado el destino te puso una dura cruz. Era un humano, un cretino, pero merece la luz. Tierras de lava tu reza por enfrentar a princesas. Voces desconoces volarán tu cabeza. Demasiados tipos de roca que pelean con fiereza. Y es pecado, pero tanto flaming ya me da pereza. El toro se enfrentó, el solo al carro es un suicidio. Yo acabé con los cuatro como las hojas de un lirio. Todas las ranas fuera, complete otro trabajo. Pero si abajo es arriba, es porque arriba es abajo. Muchacho rojo, tu enojo y engaño fue flojo y vil. Por eso voy a hacer que tú no salgas vivo de aquí. Su forma final es mucho más imponente. Pero ya por dos reliquias sin igual. Su familia luchó como hizo antaño su papá. Sus actos dicen te odio, pero su mirada dice la verdad. Comienza la posta, si esa mano se lleva a una torina. Peronte, tú ponte delante que tu cuerno parto. El hierbo va a conocer cómo la sangre se comporta. El altamante es que me aposta cuando llega con un salto. Si tenías hambre haber pedido yanduí. ¿Por qué esta mantis sin mí no la puedes digerir? Son cuatro bestias legendarias portadoras del valor. Que me brindan la armadura y que me acercas el bucón. Cruza la cascada, enfrenta tu destino. Solo faltaba el voz y hasta completó mi sino. Eran sus ojos y oídos y no solo sentidos. Yo soy su mente, inconsecuente él está en mi camino. Piedras me enfrentaba a ciencias, solo era el presagio. El cáscarón vacío del gran sabio. El monos curioso investiga la calabaza y su cura. Sus técnicas me motivan pues son las mías más puras. Tendré su corona para quedarme aquí. Sobre un subyac ante mis ojos como si estuviera allí. Todavía queda una meta por cumplir. Fernanví en una revancha contra quien no combatí. La ira me controla y el día que llego a sufrir. La corte celestial arrodillados ante mí. Un viaje acabó y otro empezó. Es el camino del Tao. Y yo, yo albergaré las cinco reliquias. La leyenda del mito que nadie supo. Nuestra meta es el camino y la familia. Mi destino es meter al alma del mundo. Qué locura que se mandó el Dark. Qué locura se mandó el Dark. Buena gente, aviso importante. No me suelo pasar por aquí, pero quería avisaros que por motivos personales he tenido que cambiar mi cuenta de Instagram. Mucha gente no lo sabe todavía, así que quería avisaros para que me sigáis. Lo tenéis en la descripción. Si me seguís, me hacéis un favor. También aprovecho para instaros a que me sigáis en mi Twitter. Ahí estoy todo el día dando opinión. Bueno, Twitter no uso mucho. Instagram ya te sigo. No eso, interactuando con los chicos de la barrera y créanme que se lo pueden pasar bien. Uso mucho Twitter. Nada más, gente. Espero que os haya gustado el rap de mito oscuro cuco. Y recordad seguirme en las plataformas porque ahí estoy siempre publicando cosas. Y me haríais muy felices. Un abrazo. Capo el Dark. Capo el Dark. Una bestia, muy buen en tema, muy buen rap. Bastante completo, al parecer. Como les dije, no conozco el juego. Pero se ve increíble. Tanto como animación, como jugabilidad. Se ve que está muy bueno. Encima, lo increíble es la parte en chino. No podéis creer. La verdad es que habrá escuchado y repetido mil veces el google de traductor. Pero fue increíble. Me explotó la cabeza. No me lo esperaba esa de Darkie hablando en chino. En mandarín. Capaz la pronunciación está más o menos. Pero queda, queda, queda goto. Es verdad que no conozco mucho del juego, pero el rap fue increíble. Se ve que tuvo bastante referencia al tema del juego. La base es buenísima, es hermosa. No sé cómo puede ser capaz de hacer instrumentales tan buena. Elisu es un capo. Es un ídolo. Y en efecto, es cine, muchachos. Es cine todo esto. Hizo un super rap. Se nota mucho el amor que le tiene Darkie al crear estas obras de arte. Una de las partes más got que a mí me voló la cabeza fue esta. Sol, hukong al bodhisattva acudió. Con su ayuda todo mejoró. El predestinado llegó. Devuelve mi cabeza, por favor. ¿Quién sabrá si lo logrará? Ya yo lo sé. Que locura, ¿cómo se va a mandar ese punteo? Está increíble. Muy bueno, muy bueno de parte de Disu y obviamente de Darkie. Otra de las partes got de las Kameh. No, es modo. Oh, qué zarpado como suena. Y como había dicho, no he jugado a este juego, pero con el rap queda como un juegazo. O sea, como un juegazo y me dan ganas de jugarlo. En algún momento capaz que lo juego. No ahora, que no tengo mucho tiempo, pero por ahí cuando vuelva a hacerlos directos, me los descargué. No, pero me tome nada igual porque no lo cumplo. Así que en algún momento lo jugaré. Temazo, temazo hermano Darkie. Temazo, es muy bueno. Y bueno, como siempre, mi puntuación, un 10. 10, 10, obviamente. Es el Darkie. Es una vez, está en su prank. Antes de terminar el video, un saludito para Tobias Carr, que es miembro del canal. Ya saben que tienen la opción para unirse y ser miembro. Si no, me basta con que se suscriban, muchachos. Suscríbete si no lo está. Dale like y comenta a qué quieres que reaccione. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.